Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart, con solo nombrar su apellido ya se sabe de quién se trata. Nacido en Salzburgo en 1756 y de familia modesta pero talentosa, su padre, Leopold Mozart, era un músico y compositor, que tardó más bien poco en notar el extraordinario talento de su hijo, lo que le generó cierta ambición y obsesión. Amadeus sabía tocar el clavecín a los cuatro años y a los cinco comenzó a componer pequeñas piezas. Leopold llevó a Amadeus y a su hermana Nanel de gira por toda Europa, en la que conocieron a célebres entidades de la época como Luis XV de Francia, Jorge III de Inglaterra o al Papa Clemente XIV. Sin embargo, la actitud controladora y egoísta de Leopold hacia su hijo hizo que el joven Mozart ansiase cierta independencia y libertad, sobre todo cuando su padre se oponía a cosas como su relación con su esposa, porque, según él, le distraía de su carrera y obligaciones familiares. En cuanto a su relación, éste se enamoró de Aloysia Weber, la cual tristemente lo rechazó, lo que llevó a éste a casarse con su hermana, Constance Weber, en 1782. Ésta fue una esposa leal y lo apoyó, aunque Mozart tenía la mala manía de despilfarrar mucho en ropajes caros, viviendas lujosas, fiestas y juegos de azar, lo que llevó a que la familia pasase por malas rachas financieras. Estos dos también tuvieron seis hijos, pero debido a enfermedades comunes y complicaciones al nacer, sólo dos sobrevivieron, eso sí, ninguno tuvo descendencia, por lo que no existe ninguna descendencia directa del músico. Si hablamos de su carrera musical, empezó como compositor en la corte del príncipe arzobispo de Salzburgo, aunque éste no tuvo el reconocimiento que se merecía, por lo que en 1781 renunció al puesto y marchó hacia Viena, el centro musical de Europa. Aquí fue donde brilló, componiendo óperas, sinfonías y conciertos con gran repercusión, y dándonos obras como Las bodas de Fígaro, Don Giovanni o La flauta mágica. Aquí hizo colaboraciones con libretistas como Lorenzo da Ponte y compuso música para figuras como el emperador José II. Su música era compleja, pero a la vez bella, religiosa pero popular, además de que poseía una prodigiosa capacidad para componer melodías, lo que lo hacía inmensamente más rápido componiendo obras, tanto pequeñas como de gran calibre. Su frenética vida social y laboral afectó severamente a su salud, causándole fiebre y agotamiento muy a menudo. Hasta que su muerte llegó el 5 de diciembre de 1791, mientras trabajaba en su obra Requiem. Nunca se cercioró la causa de su muerte, por lo que hay teorías varias sobre ésta, como un envenenamiento, enfermedades comunes o sífilis. Posteriormente, y debido a su situación económica, fue enterrado en una fosa común, y respecto a su última obra, ésta fue encargada por un desconocido, que más tarde se descubrió que fue un intermediario de Franz von Balsek, y ésta fue terminada por el alumno de Mozart, Franz Saber, basándose en las notas de su maestro. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.